Iniciamos este eSports Flash con todo el swag del mundo porque BMW será patrocinador de los equipazos Cloud9, Fnatic, FunPlus, Phoenix, G2 eSports y T1. Ojalá que Faker nos preste su nave ahora que termina la cuarentena. ESL anunció los grupos para Rob to Rio, un torneo de Counter-Strike que otorgará pases al Major de Noviembre, y Zuros competirá contra los mejores equipos de Brasil, así que toda la suerte al tiburón. A falta de deportes tradicionales, los eSports siguen adueñándose del mundo. La E-League AMX es un éxito con Martinole y García, ESPN tendrá su propio torneo de Valorant y hasta las estrellas de la MLB se subieron al tren de los eSports. Cuando se trata de eventos presenciales, el coronavirus no perdona y siguen las cancelaciones. BlizzCon 2020 está en duda, el Mundial de PUBG será reemplazado por series continentales y los torneos de Street Fighter Rocket League de Tokio 2020 se pospusieron hasta el próximo año. Si no has podido entrar a la beta de Valorant es porque la fecha oficial para Latinoamérica es el 5 de mayo y Riot está ofreciendo reencompensas para encontrar exploits dentro del juego. Pero antes de instalarlo te advertimos que el sistema de antitrampa será tan invasivo que incluso podrían banearte por conectar tu teléfono a la PC como le pasó a este jugador. Después de tener uno de los peores splits de su carrera, Team Liquid ya está tratando de vender a Dublift y dicen las malas lenguas que podríamos verlo de vuelta en TSM, pero ya veremos. A los que tampoco le está yendo muy bien es a los pilotos Kyle Larson, suspendido por insultos raciales, y Darren Bubba Wallace que perdió al patrocinador por abandonar una carrera en la liga virtual de NASCAR. Nos sacudimos el tilt con waifus, pues Kiyo del grupo Twice declaró ser empedernida jugadora de LoL, mientras que el legendario Wolf regresará a T1 como creador de contenido y así se verán los skins de World de FunPlus Phoenix. ¿Notaste a los gatitos de Bane? Pues resulta que son los mismos que el equipo ha estado cuidando en la vida real. Hablemos de juegos porque ya puedes usar a Echo en Overwatch, la nueva entrega de cuentos de Runeterra te encantará. Riot compró el estudio Hytale para crear su propio Minecraft. Fairy Fire presentó Reyes, una serie de torneos semanales para América Latina y Counter Strike rompió el récord de Dota 2 con más de 1.3 millones de jugadores concurrentes. Para cerrar como campeones, Virtus Pro se alzó con el trofeo europeo de Dota 2 en ESL One. Mad Lion se convirtió en el primer campeón de Flashpoint de Counter Strike Go. Nocturne ganó la Liga Nacional de League of Legends en Argentina. Estral hizo lo propio en México. G2 se coronó frente a Fanatic en Europa y así lo festejaron. En China, Invictus aseguró el primer puesto de la tabla. En Estados Unidos, Cloud9 ganó la LCS luego de 6 años y en la LLA. Así quedó la tabla de posiciones. Hasta aquí lo más relevante de la semana, amigos. Resistan un poco más, resistan el calor y sean felices.